Me ha echado atrás, sí, muy bien Pago esa pelota, me quedo, Mosquera A ver si lo toca en este mal, atrás, Macalister ¡Gol! ¡Gol! ¡Azul, azul, 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 azul! ¡Alzul, azul, 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 azul! ¡De Millonel! ¡De Millonarios de mis entrañas! ¡De Millonarios de mis entrañitas! ¡Señoras y señores! ¡Millonarios ya tiene uno en el campín! ¡Mancalister tiene uno en el campín! ¡Patriotas tiene cero! ¡Y me voy a tragar un plato lleno de habas, de rubas, de cubios, de papa, de costillas ¡Y todas las delicias que tiene mi tierra boyacense, chancho! ¡Uno para Millonarios! ¡Cero para Patriotas! ¡Y estamos entre los ocho, chancho! ¡Y quiera morirme ya! ¡Gol! 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 Cada vez la figura del partido ¡Se la dejó a Rango y dejó a tres en el piso! ¡Y con el borde externo le dice a Millete! ¡Saque lo que está pinchado! ¡Y sígame llenando ese plato de rubas, chancho! ¡Saque lo que está pinchado! ¡Y así lo vio el chancho!